mi gente que andas una vez más gracias por ver este hermoso vídeo y recuerda dejar tu hermoso like vamos a ver si podemos ganar en este duelo de escuadra verdad ya que estamos subiendo un vídeo por semana vamos a ver cómo lo va con este con esta escuadra recuerden que hay veces salen jugadores buenos y otros que salen jugadores supermente malos y le dije la zona lo va a terminar la zona lo que queda valiendo madre y vivía ese viejo revivía ese revivía ese hombre así no se puede ganar si no no si no se juegan en el equipo sin querer y ganamos buena buena le vamos bien vamos bien 2 a 0 vamos mi gente ganamos sinceramente no sé a dónde estaba yo creo que había escondido en las mismas zonas seguras los acabó vamos a la ronda número 4 lo que les estaba diciendo mi gente que fíjense que yo siempre ayuda a la mayoría de gente verdad la mayoría de cabrones que cuando se los bajan yo trato la manera de revivirlos porque yo sé que a veces uno puede estar en la misma adrenalina del juego se ponen muy nerviosos no sé si a ustedes les pasa eso que ni hayan a veces como como darle el cabalco dale bajatelo te van a bajar a vos y no lo y no lo vas a bajar no hombre que muñeco más pendejo esto por atrás le voy a atacar yo así como a mí me atacan estos cabrones dale 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 puta madre mano ya casi me daban a mí y no lo bajaban allá está enfrente allá está enfrente ya 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 lo bajaron falta uno al oeste es tanta con escopeta dale bájalo 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 si no los va a remontar 3 a 2 como les estaba diciendo los van a remontar en esta partida se está haciendo larga esto miren como les estaba diciendo ya los volvieron a remontar ya voy a estar diciendo como mil veces lo mismo vamos a ver si lo podemos bajar del día y el cabrón aquel me los atacó a los a los tres de un solo creo que nos bajo con la escopeta creo yo y estos se van a los ciegos ya están enfrente en esquina les están disparando ya le bajaron a uno voy a defender a esto creo que tiene aerisolina eso le ganamos mi gente bueno como les estaba diciendo así es esto bueno los vemos hasta la próxima mi gente y recuerden vamos a estar subiendo videos así random así que los vemos hasta la próxima y perdóname por si se me salieron algunas palabras los vemos chau